Música Mi cuerpo ya se ha muerto, no puede ver su ardor La sangre en el puerto ruge como los barcos Las llamas del amor ya no me llaman Música Incendie mi voz, florece en el barrio Incendie mi voz, florece en el barrio Florece en el barrio Música Música Recogí los pedazos de los cuerpos en flor Música Y su polvo hablará más que su sangre Música Y mi polvo hablará más que mi carne Música Incendie mi voz, florece en el barrio Incendie mi voz, florece en el barrio Florece en el barrio Florece en el barrio Música Música Muy bien, Suisi, los puentes de hidrógeno Y quiero destacar a Esteban con su hermoso baile que estuvo aquí bailando Un fuerte aplauso Música 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 Música